Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol cuando los almendros no se pasen de estación buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de ventrán y que tus mañanas siempre sean para hablar cuando los jardines no se pasen de estación buscaré más flores para darte mi canción de amor y si nos querés te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar y si nos querés te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad Pido tu mirada más alegre para mí y que toda el alma se disuelva en el amor cuando los almendros no se pasen de estación buscaré más flores para darte mi canción de amor y si nos querés te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar y si vos querés te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad y si vos querés te paso a buscar y si vos querés te paso a buscar y si vos querés te paso a buscar Blue sky, goodbye, goodbye, blue sky, goodbye, blue sky, goodbye, blue sky. I hate to say that's in me, I hate to say that's in me. I hate to say that's in me, I hate to say that's in me. I hate to say that's in me. I hate to say that's in me, I hate to say that's in me, I hate to say that's in me. I hate to say that's in me, I hate to say that's in me.